¿Qué les parece amigos si comentamos acerca de las series favoritas? Aquí está este top de algunas de ellas, como Dexter. Dexter es una serie que se basa en una obra literaria y es acerca de un forense de sangre que adivina o más bien deduce cómo son los casos, pero además usa como fachada ese puesto en la policía de Miami para él mismo resolver casos que implican crímenes en los que él se inmiscuye. Pero bueno, esto es básicamente de lo que trata Dexter. Y bueno, un buen adelanto es que es como una especie de justiciero. Y bueno, él va por los asesinos seriales, aquellos que son lo peor de lo peor, la lacra de la sociedad. Así que pues, ¿quién podría decirle algo a la hora de ajusticiar a esos personajes, verdad? House of Cards. Esta es una serie basada en otro, pues una obra literaria que también tuvo su serie en Inglaterra. Tiene su versión en Inglaterra como serie. Y bueno, pues nada más se hizo la adaptación a la versión americana, ¿verdad? Se hizo una versión americana. Bueno, ahí lo tenemos con, por cierto, algunos temas interesantes que se trataron en la temporada 5 acerca del Bohemian Group, las sociedades secretas. Y hablando de sociedades secretas, pues X-Files o los expedientes secretos X, como se le conoce también en español, pues también es una de las que se ha ganado los primeros lugares en ser los favoritos de la gente, ¿verdad? Los son los X-Files con nueve temporadas, ¿verdad? Tiene sus orígenes en varias influencias, sobre todo en eso que a la gente le inquieta mucho más, ¿verdad? Los secretos que guardan los gobiernos, pues todo lo que está envuelto en la cultura ovni también, ¿verdad? Breaking Bad, una serie basada también en lo que pasa dentro de la cultura. Por ejemplo, cuando un profesor de química, pues se ve envuelto en algunos problemas quizá personales, pero que simple y sencillamente, pues se extiende el problema ya a la sociedad. Y bueno, pues es más o menos el argumento de la historia. Es una historia bastante interesante. Un profesor que termina haciendo droga porque es un genio de la química, ¿verdad? Stranger Things, una serie también bastante interesante, que tiene temas de lo paranormal y de la ciencia ficción, muy al estilo de este género. Y bueno, pues es bastante interesante y que se inspira en filmes clásicos de terror o ciencia ficción. Y bueno, pues está bastante buena, la verdad, también. Otras dos series que son de las favoritas de la gente es Doctor Who, es una serie inglesa que ya tiene bastantes décadas, pues ahí en el aire. Y Game of Thrones, Juego de Tronos en español, también una de las favoritísimas de la gente y que sin duda ahí seguirá por quién sabe cuánto tiempo y que bueno, la gente la busca, la clama y bueno, es también de las favoritas. Estas dos series son de las que hay que ver, la verdad, son bastante buenas también. Y bueno, pues, ¿qué te parece este top? Espero que sea de tu agrado y por favor compárteme tú tus series favoritas o bien películas. Al igual puedes sugerir temas para hacer video. Y bueno, pues, nos vemos pronto. Solo quería compartirte este aspecto a estas series que, pues, son de mis favoritas y de las favoritas de la gente. Mención especial a Black Mirror, que es una serie que también refleja cosas de la actualidad o del futuro, cosas futuristas, con temas también de ciencia ficción paranormales. Y bueno, pues, sin más que decir, pues, te dejo ahí ese tema, esa propuesta para que tú también lo comentes. Y bueno, pues, puedes añadirte a mis redes sociales, suscribirte a este canal, compartir el video, por supuesto, y darle like si te gusta. Y bueno, pues, hasta la próxima. Que tengas buen día y muy buenas noches. Que tengas buen día y muy buenas noches.